El periodista y presentador de CNN en español, Ismael Cala, visitó Guatemala para conocer algunos de los proyectos sociales que se trabajan en el país y apoyar estos programas por medio de su fundación. Cala asistió a la inauguración del Centro Educativo a Distancia con el apoyo del Instituto América Latina y el Proyecto de Desarrollo Integral Pan de Vida en el relleno sanitario de la Zona 3. El Centro Educativo beneficiará a las más de 3.000 personas que viven en los alrededores del lugar y que además cuenta con el patrocinio de la Fundación del Periodista. Marc me habló de este segundo proyecto aquí en la Zona 3 y la verdad yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no visitar? ¿Por qué no ver cómo vive esa comunidad? ¿Cuál es el impacto? El primer programa se llamó Pan de Vida y era un tema nutricional. Este ya va más allá con la reinserción de las familias en el tema de la educación, no solo a los niños sino también a las mamás emprendedoras. Y la verdad te digo, yo creo que uno vino a este mundo para hacer la diferencia, para tener compasión, solidaridad, generosidad con el prójimo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, con recursos, con tiempo, con energía, con nuestra voz. Durante la actividad, Cala aprovechó la oportunidad para elogiar al país a pesar de los momentos difíciles que atraviesa en la política. Quiero decirle a los guatemaltescos que tienen un hermoso país, un país que a lo mejor en este momento está en una situación política que crea preocupación, que crea incertidumbre, pero son los momentos donde uno por dentro tiene que crear la fuerza y la certeza de que cada uno de nosotros hacemos la diferencia en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Una marca país y un futuro de un país se construye con la pertenencia y la identidad de cada uno de sus ciudadanos. O sea, que aprovechen esta coyuntura no para verlo en negativo, sino para ponerlo en positivo y crear un futuro prometedor, más esperanzador para el país. Tienen una hermosa tierra, bendecida por Dios, así que ahora nos toca a nosotros, los humanos, poner nuestra parte en que siga siendo bendecida. El reconocido periodista y productor de televisión y radio mantuvo una agenda ocupada durante su estadía en el país y culminó con la conferencia Escala a otro nivel, que organizó la Cámara de Comercio en Guatemala y continuará con su gira mundial.